silencio de Dios, hay un silencio y es por nosotros mismos, es por nuestros hechos, es por lo que estamos haciendo, es porque como nos estamos aportando, ha llegado un silencio de Dios a nuestra vida, pero Jehová está dispuesto hoy a contestarte. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso, precioso, que nos ha regalado el Señor, bendiciones para tu vida, para los tuyos, que la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes, ese es mi deseo en este día, que nos ha dado el Señor, ciertamente estamos viviendo días malos, días peligrosos, y tenemos que levantarnos positivo, dándole gracias a Dios primeramente por todo lo que Él hace, y por lo que Él seguirá haciendo, y cubriendo nuestra familia, no salga de tu casa sin cubrirte bajo las alas del Señor, no salga de tu casa sin cubrir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, no salga de tu casa, simplemente salí y ya, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, es lamentable el caso, las cosas que estamos viendo, que están aconteciendo, da grima, da grima, de verdad que sí, yo venía meditando en el Señor, y le decía a Dios, Padre, escóndenos bajo tus alas, ten misericordia, porque el único que puede hacerle frente al enemigo, que puede hacerle frente, ese espíritu antagónico de la muerte, que anda rondeando en nuestra República Dominicana, solamente es Dios, amén. Por eso en este día, te cubro, cubro mi familia, cubro la audiencia, cubro a cada persona con la sangre del Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo en el libro de Zacarías, su capítulo uno, verso uno, vamos a leer, llamado de Dios al arrepentimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice, aquí lo estoy trayendo en mi celular, es una versión nueva, bendito Dios, dice, dice el capítulo uno, ¿verdad? Dice, llamado de Dios al arrepentimiento, en el mes octavo, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Veraquías, hijo de Hido. Dice, dice, diciendo, se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres, dile pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ustedes notan que en cada palabra dice, dice el Señor de los ejércitos, porque Dios es varón de guerra, y en su diestra hay poder, alabado sea el Señor. Ciertamente que muchas veces el Señor tiene que llamar al pueblo, tiene que llamar a sus hijos, tiene que amonestar, y el Señor en aquello tiempo tomaba personas para que amonestara al pueblo, para que le hablara y le dijera las cosas que Dios quería que ellos supieran. El pueblo de Israel, un pueblo amado por Dios, verdad, pero era un pueblo que fácilmente se desviaba, se movía del propósito de lo que Dios realmente quería que ellos hicieran. Y de tiempo en tiempo, el pueblo le daba la espalda a Dios, se volvía a las idolatrías, a las cosas que Dios no le agradaba. Bueno, tanto hubo un momento y varias veces el Señor le decía que ellos fornicaban debajo de los árboles. ¿Y qué era esa fornicación? Ahí adoraban ídolos, ahí hacían cosas, hacían sacrificios que no eran del agrado del Señor. Dios es un Dios celoso, Dios no ama, de eso no tenemos duda, Dios no ama, pero la misma palabra dice que al hijo que Dios ama, él lo corrige. Y muchas veces Dios tiene que corregirnos con vara de hierro. ¿Por qué? Porque somos testadudos, somos personas que hoy de doble ánimo, personas que hoy nos levantamos con algo, pero mañana ya cambiamos de idea fácilmente. Y muchas veces Dios, así como Elías dijo en una ocasión, si Jehová es Dios, vamos a ir en poste Jehová. Pero si Jehová, ahora vamos a ver el Dios que responda con fuego. Y hay personas que fácilmente dicen, mira yo creo en Dios, yo amo a Dios, Dios es esto, Dios es aquello. Pero van y se postran delante de imágenes, se postran delante de terrafines, se portan los terrafines que son hechos de manos de hombres. Son imágenes de yeso, que nada pueden hacer. Y Dios, desde el tiempo antiguo venía peleando con eso, venía peleando con la ingratitud del ser humano, que somos bien ingratos, bendito sea el Señor. Y no entendemos que la misericordia de Jehová es tan grande y es tan hermosa que está con nosotros, pero abusamos de esa misericordia. Es lamentable del caso. Y dice aquí que el libro de Zacarías fue escrito por el profeta probablemente al mismo tiempo que el libro de Ajeo. Cerca del año 530, sus ministerios proféticos serían los últimos con la excepción de Malaquías, que vino aproximadamente 100 años más tarde después, de la cual Israel se hundió en una oscuridad de silencio profético que durante cerca de 400 años, el advenimiento de Juan el Bautista, el precursor de Cristo rompió ese silencio. Además, se cree que Jesús hizo referencia de Zacarías en Mateo 23.35, que fue matado por los hijos de Israel. Si de hecho, ese fue el caso, incluyendo a Cristo, Israel mató a dos de los últimos cuatro profetas que les fueron enviados. Zacarías comenzó sus ministerios unos dos meses después de que Ajeo comenzó a profetizar. Ajeo 111, bendito sea el Señor, Dios de tiempo en tiempo levantaba a alguien para hablar. Pero dice que hubo 400 años de silencio donde Dios no hablaba, donde no había profeta. Bendito sea el Señor, Dios se quedó en silencio. Yo digo que el silencio de Dios desespera, el silencio de Dios aturde, el silencio de Dios porque nosotros siempre queremos escuchar palabras de Dios. Pero muchas veces Dios se pone en silencio, modo avión. Y es por nosotros mismos. Un pueblo amado por Dios, dice, dice, me hace enojo el Señor en gran manera contra vuestros padres. Porque que eran personas que fallaban continuamente. Personas que Dios le hablaba, Dios le decía. Y en este tiempo no es la excepción, estamos viendo lo mismo, señores. Personas que han visto la mano de Dios, han visto como Dios lo ha sacado, lo ha libertado, lo ha ayudado, lo ha posicionado. Pero aún así le dan la espalda a Dios. Aún así le dan la espalda a Dios. Y hay alguien que Dios vino a hablarle hoy. Y le está diciendo, yo estoy enojado. He enojado contigo. Porque me has dado la espalda. Tú me conoces. Yo te he hablado. Tú conoces mi voz. Tú has visto mi fluir. Tú has visto mi gloria. Bendito es el Señor. Pero me has dado la espalda. Y hoy yo quiero que tú te reconcilies. Hoy yo vengo a hablarte. Bendito sea Dios. Aleluya. Hoy vengo a decirte, mira, no haga como hicieron tus ancestros, como hicieron tus padres. Me dieron la espalda. Me dejaron. Fueron en pos de Baal. Fueron en pos de ídolo. Fueron en pos. Bendito sea el Señor. Del dinero y de cosas que no era beneficioso para sus vidas. Alguien hoy debe de entender y decir, mira, yo sé, Señor, que te he fallado. Porque no hay cosa más bonita cuando nosotros entendemos que hicimos algo mal delante de la presencia de Dios. Cuando entendemos que fallamos, cuando entendemos que en realidad debemos de voltearlo y darle nuevamente la cara a Dios y decirle, yo fallé. Yo fallé. Señor, perdón, yo fallé. Yo sé que no debía hacerlo así. Yo sé que cometí algo y no, Señor, fue un momento de debilidad. Fue un momento de desesperación. Fue un momento que sentí que todo se me vino encima. Fue un momento que no tenía respiro, no tenía suspiro, no tenía paz. Fue un momento que yo pensé que tú no estabas. Fue un momento que me vi entre la espada y la pared. Señor, en verdad yo sé que te fallé. Yo sé que no debí de hacerlo así. Pero hoy regreso a pedirte perdón. Y Él te va a perdonar. Lo que Dios no quiere es que sigamos hundidos. Bendito sea el Señor en el pecado. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. ¿Quién es el juez? Jehová. Pero ¿qué sucede? Para que el abogado tenga legalidad de ir donde el juez y apelar tu causa. Bendito sea el Señor. Tú tienes que tener una posición. Tienes que, bendito sea Dios, aleluya. Ir donde ese abogado con un corazón humillado. Un corazón contristado. Y ese abogado ir donde el juez y decir, mira, yo apelo por ella. Yo apelo por él. Darle una oportunidad. Pero si tú eres residente en ese pecado, lamentable del caso, ¿cómo el abogado va a ir a defenderte? Si es en la tierra, hay abogado corrupto que tú le das un par de pesos y hace un papeleo, lo arregla. Pero nuestro Cristo no es así. Es un abogado por excelencia. Él te va a defender. Él va a abogar por ti. Él va a interceder por ti. Pero si tú no eres residente en ese pecado, en ese mar que tú estás cometiendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque cuando somos residentes, el enemigo dice, el que tiene legalidad soy yo. Porque el único que no se arrepiente es Satanás. Entonces, cuando tú eres una persona residente, que tú no te arrepientes de las cosas que tú haces, ya lamentable del caso, tú sales de la mano de Dios. Sí, te sales de la mano de Dios. Porque Dios no quiere ver nada con el pecado. Ahora sí, Dios es un Dios de amor. Dios sabe y entiende que en ocasiones podemos fallarle. Bendito sea el Señor. Aunque eso no es una cosa, no. Como yo soy humana, yo tengo que fallar obligatoriamente. Muchas veces hay cosas que tú vas a hacer y el mismo Señor va a tratar contigo y te va a devolver del mal camino. Pero hay personas que le gusta eso, le gusta hacer las cosas, le gusta enojar a Dios como en aquel tiempo que dice que el Señor se enojó con ese pueblo. Y dice, mira, desde el tiempo de los días de los padres de ustedes, me siento enojado, 400 años, callado, callado, sin decir nada. Era tan grande el enojo del Señor. Dios amado, no vamos a esperar que eso acontezca en nuestra vida. Que el Señor se enoje tanto con nosotros, que no podamos escuchar su voz. Bendito sea el Señor, aleluya. Es tiempo, pueblo de Dios, es tiempo. Amigo, amiga, que me esté escuchando, que va a sintonizar este canal, que va a ver, escuchar este video. Es tiempo que nosotros, nosotros, nosotras, todos, varones, varonas, no volvamos nuevamente a Dios. Alabado sea el Señor. Su disposición en este momento y la cautividad del pasado son pruebas evidentes de esa triste verdad, de ese enojo que tenía el Señor. Oye, dice, su disposición en este momento y la cautividad del pecado son pruebas evidentes de esta triste verdad. Dios amado, bendito Dios. Una triste verdad, cuando Dios se calla, cuando Dios se aparta. Nosotros nos sentimos al descubierto, nos sentimos que dice, mira, el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y dice, Él te librará del lazo del cazador, de la pecta destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque apuesto a Jehová que mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendá mar, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no trompece en piedra. Sobre las pizas y el león pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto me has puesto su amor, yo también lo libraré. Dios mío, tú estás escuchando. Dios mío, la palabra que te dice el Señor. Él nos va a librar. Pero cuando nosotros vivamos una vida perfecta delante de su presencia, es cuando nosotros vivamos una vida agradable a Él, una vida en consagración a Dios, no fallándole hoy, fallándole mañana, fallándole pasado. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que si Dios no chanceó a los ángeles que estaban allá arriba, que se levantaron en contra de Él. Tú crees que a nosotros también, haciendo la cosa como lo estamos haciendo, Él no va a chancear. Ay, Dios es amor. Él es amor, pero dice también que Él es fuego consumidor. Y Él dice que Él no corrige. Porque si tú no corriges a tu hijo, por algo malo que está haciendo, mañana vas a tener un delincuente en tu casa. Y hay delincuentes espirituales. Están delinquiendo. Ay, no, que Jehová es bueno. Jehová me perdona. Claro que sí. Jehová perdona. Pero es cuando hay un arrepentimiento en ti. No hacer la cosa deliberadamente. Ay, yo lo voy a hacer. Jehová me va a perdonar. Claro. Jehová perdona. Pero llega un momento que Él se aparta. Y te quita esas alas. Ya no vas a habitar bajo esa sombra de lo nepotente. Te deja descubierto. Te deja descubierta. Te deja sin ese abrigo. Sin esa cobertura. Y el enemigo puede hacer lo que quiera contigo. Tú crees que toda la muerte que está moviendo tantos jóvenes, de tantas personas, que antes que pasara Dios no trató con ellos. Pero quisieron seguir viviendo su vida, su vida a la manera que ellos querían vivirlo. Haciendo lo que ellos querían hacer. Y lamentable del caso, el único que tiene potestad de arroparnos, de cubrirnos, es el Señor. La única ala, la única ala que puede arroparte y que el enemigo no tenga acceso a quitar, a jalarte, a quitarte de ahí, es bajo las alas de Dios. Pero muchas veces Dios hace silencio en nuestra vida. Y es porque Dios quiere hacer silencio, no. Es por nosotros mismos. Por lo que estamos haciendo, por lo que estamos portando. Da pena ver, bendito sea el Señor, aleluya, las cosas que están pasando. Da pena ver cómo nosotros, siendo creyentes, siendo seguidores de Cristo, nos dejamos engañar fácilmente del sistema, del rudimento del mundo, y caemos en decadencia. Bendito sea el Señor, aleluya. Villalma adora Dios dice, dile pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Yo me voy a volver a ustedes, vuelvan ustedes a mí, porque yo los redimí, vuelvan, yo decirse como a nubes sus rebeliones. Alabado Dios. Vuelvanse a mí, vuelvanse, yo los voy a perdonar, pero ustedes tienen que volverse a su mal camino, el camino que ustedes estaban escogiendo, que estaban trazando, devuélvanse, borren ese camino, vuelvanse a mí, porque yo los redimí, yo los limpié. Bendito sea el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Se emplea una tres veces en este versículo que significa la autoría del mensaje. Las palabras volveos a mí hablan del arrepentimiento, es decir, sinceramente y del corazón y no solamente externamente en renunciar la idolatría como descrito en el versículo. Vuelvanse a mí, vuelvan su corazón a mí. Bendito sea el Señor. Vuelvanse a mí, yo quiero redimirlo, yo quiero perdonarlo, yo quiero limpiarlo. Si ustedes me fallaron, sus padres me fallaron, ustedes siguieron el mismo camino de ellos, pero estoy dispuesto, vuelvanse a mí. Personas que dicen, mira, yo fallé, yo no puedo más. Mira, oye, yo me acuerdo una vez que alguien me dijo, sabes que en una debilidad, en un problema, señores, nosotros estamos llenos de problemas, estamos llenos de problemas, las madres, los padres, están llenos de problemas, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con padres, con madres, problemas de las iglesias, bendito sea el Señor, problemas que nos aturde, problemas que nos arropa, problemas que a veces nos meten en un ocho, que quizás nos hayamos salida, porque nos clamamos, pero ahí está Dios. Y alguien me dijo una vez, bendito sea el Señor, no me acuerdo quién era, porque de verdad, yo hablo con muchas personas, mucha gente me llama, mucha gente a veces, si quiere un consejo, no sé, Dios me ha dado este privilegio, van y me hablan, han tenido esa confianza conmigo, esa persona se me acerca y me dice, mira, yo fallé, en un momento de debilidad, de desesperación, yo tomé alcohol, y ya, esa persona se sentía ya sucio, se sentía, se sentía de una manera, yo tuve que sentarme, hablar con esa persona, porque entendemos que muchas veces, o la mayoría de veces, el enemigo va a usar esa debilidad, la va a usar en tu contra, porque el, 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 Mateo dice, Mateo 4, que Jesús, Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Jesús, fue llevado, por el Espíritu, al desierto, para ser tentado, bendito sea el Señor, las tentaciones vienen, vienen las tentaciones, y, y, y muchas veces, podemos caer en la, en la tentación, porque a veces, no sabemos discernir, por eso, cada día, el creyente, debe de pedirle a Dios, de sentimiento, mira Señor, quiero discernir, entre lo bueno y lo malo, eh, cuando yo me siento débil, cuando yo me siento sin fuerza, Señor, me voy a poner en tus manos, porque dice tu palabra, que, que el débil, que se diga que es fuerte, pone en tus manos, por la persona que se siente débil, se siente con problemas, se siente en agobiado, y lo primero que le llega a la mente, eso agarran, eso hacen, bendito sea el Señor, aleluya, y como el enemigo sabe, que son débil, en algunas áreas, siempre el enemigo, va a estar topando esa área, para que tú caigas en vergüenza, delante de la presencia de Dios, y eso es lo que él quiere, que, que el ser humano, el que, ese ser tan bello, tan hermoso, que Dios creó, que Dios hizo, caiga en decadencia, delante de la presencia de Dios, y muchas veces nosotros, no nos damos cuenta de eso, y le seguimos ese jueguito, sin darlo cuenta, le seguimos ese jueguito, esa persona lloraba, yo tuve que consolarlo, yo tuve que hablarle, yo tuve que decirle, y le dije, mira, eh, son cosas que muchas veces, le pasan a uno, que no debería de pasar, pero sabemos, que hay un enemigo, que no duerme, y está al acecho, Señor, él no duerme, pero nuestro Dios no pestaña, bendito Dios, mientras está acechándote, nuestro Dios, mira, no pestaña para nada, y dice, yo estoy contigo, y dice, yo estoy para ayudarte, y te dice, yo estoy para levantarte, pero muchas veces, queremos quedarnos postrados, en el suelo, pero hay alguien que Dios hoy le está hablando, y le está diciendo, mira, yo sé, que tú fallaste, pero así te dice, Jehová Dios, de los ejércitos, ay, esta palabra, se menciona, un par de veces, en el libro de Zacarías, Jehová de los ejércitos, mi alma, anda, la avanza, Jehová de los ejércitos, a ti no te va a abandonar, no te va a dejar, no va a, a sacarte los pies, como decimos aquí, en Dominicana, bendito sea el Señor, no te va a dar banda, no, 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 él está contigo, como poderoso gigante, simplemente, ponte en las manos, de él, pon tus hijos, pon tu familia, pon tu problema, pon tu negocio, ponlo en la mano de él, tú que me estás viendo, tú que estás escuchando, que tal vez tú no eres cristiano, tú no eres cristiana, te estás agobiado, te estás agobiado, ven, para que tú entiendas, que en la mano de Dios, somos más que vencedores, pero es en la mano de él, porque fuera de él, nada podemos hacer, la palabra nos lo dice, que fuera de él, no podemos hacer nada, fuera de esa cobertura, fuera de esas alas, fuera de ese amor, esas atmósferas, no podemos hacer nada, el pueblo de Israel, salió corriendo de Egipto, bendito sea el Señor, estaba bajo el chugo, bajo la servidumbre del enemigo, bendito sea Dios, aleluya, Dios a través de Moisés, liberta al pueblo, mientras se van, por ahí corriendo, que ya que, faraón le dijo, está bien, llévatelo, bendito sea el Señor, pero llega un momento, que faraón despierta, y dice, sí, porque llévatelo, pero después, oh, pero cómo va a ser, y quién va a trabajar, quién va a hacer esto, y así dice el diablo, cuando el Señor, le arranca a alguien de la mano, porque cuando el diablo, viene a despertar, que ya, que no te ve en la mano de él, haciendo todas las cosas, que él te ponía a hacer, dijo, no, 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 yo voy a volver otra vez, eh, y quién se va a prostituir, eh, quién va a brujear, quién va a meter la droga, quién va a fumar, quién va a fumar la marihuana, quién va a mentir, quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello, quién lo va a hacer, aunque él tenga mucha gente, que lo está haciendo, pero muchas veces, él te tiene tan seguro en su mano, que cuando tú eres arrebatado, quitado de su mano, a él le duele, porque él no quiere eso, es lo que quiere que tú te pierdas, es lo que quiere que tu arma se pierda, es lo que quieres, es volverte un guiñapo, es volverte frío, volverte esquelético, volverte de toda forma, menos bien, y cuando tú eres arrancado, desde la mano de él, porque no sueltas, no, Dios muchas veces, tiene que arrancarle la llave, y abrir, y decirte sal, mientras Dios no lo hace, muchas veces, mira, porque él nunca, va a querer abrir, la puerta de su cárcel, para que sus víctimas salgan, porque nosotros, ustedes, yo también fui una vez, víctima de Satanás, pero llegó el momento, que el Señor, te está hablando, y te está diciendo, mira, yo tengo la solución, pero cuando Faraón, vio, que ese pueblo se fue, ese pueblo que él tenía, mira, bajo yugo, su yugado, bajo presión, bajo dolor, le aumentó, más el trabajo, de lo acostumbrado, que cuando se vio, que se fue, él dijo, no, 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 cogió su ejército, y dijo, vamos detrás de ello, pero el ejército de Jehová, es más grande, que el ejército del enemigo, Jehová, de los ejércitos, Faraón, cogió, su ejército, pero Jehová, es Jehová, de los ejércitos, bendito, ser el Señor, y vemos que, cuando él llega, el Faraón, el pueblo está asustado, wow, viene el Faraón, allá atrás, y este mal, allá adelante, que hacemos, si nos tiramos al mal, nos vamos a ahogar, si nos devolvamos, para atrás, como el Faraón, el Faraón, no va a dar, más trabajo, no va a maltratar, más, de lo que lo estaba haciendo, él va a aumentar el maltrato, siete veces más, bendito sea el Señor, y que pasó, bendito Dios, Dios, Jehová de los ejércitos, abrió el mal, utilizó a Moisés, como te quiere utilizar a ti, para salvar almas, abrió el mar, y el pueblo pasó, en seco, entonces, no me vas a decir a mí, que no hay solución para ti, no hay solución para tu vida, no hay solución, hay solución, lo que pasa es, que nosotros, los seres humanos, nos gusta mucho, fallarle a Dios, nos gusta desobedecer, y así estaba en aquel tiempo, el pueblo, y el Señor iba, levantando, 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 hombres, para hablarle, a ese pueblo reverde, bendito sea Dios, aleluya, mi alma, bendice al Señor, y el Señor le dice, así ha dicho, dice, así ha dicho, el Señor, dice Zacarías, el Señor, de los ejércitos, se emplea, una, tres veces, oye, en este, versículo, que significa, la autoría, del mensaje, las palabras, volveos, a mí, hablan, del arrepentimiento, vuélvete a mí, arrepiéntete, del mal que tú has hecho, es decir, sinceramente, de corazón, y no solamente, externamente, porque hay personas, tú ves, ay, yo estoy arrepentido, por dentro, tú le ves, y si te has arrepentido, pero por fuera, está acá el comido, Dios quiere, que nos arrepentamos, de qué, de corazón, que nos volvamos a ir, bendito sea el Señor, y dice, el capítulo, cuatro, dice el verso cuatro, no seáis, como vuestros padres, a los cuales, clamaron, clamaron, los, los primeros profetas, diciendo, así ha dicho, el Señor, de los ejércitos, volveos ahora, de vuestras, de vuestros malos caminos, y de vuestras, malas obras, y no, atendieron, ni me, escucharon, dice el Señor, entonces, en aquello tiempo, el Señor, le hablaba a los padres, y le decía, mi abuelo, devuélvanse a mí, salgan, de esa idolatría, devuélvanse, de su mar camino, de la maldad, de sus corazones, el Señor, levantó a los profetas, para que, hablaran, a estas personas, bendito sea el Señor, pero ellos, no escucharon, ahora viene el Señor, le habla también, a los hijos, no sean, como vuestro padre, ah no, mi padre fue un machetero, yo también voy a hacer mentira, del diablo, ah que, mi mamá, era prostituta, era bebedora, ah pues yo también voy a hacer, eso mentira del diablo, es mentira, eh, hay gente que dice, mire se va a hacer malo, como su papá, de barato eso, en el nombre de eso, la boca tiene poder, muchas veces tiramos palabras, y no damos, no estamos dando cuenta, que en el reino, de la tiniebla, Satanás agarra eso, y lo usa en tu contra, esa palabra, porque nos gusta mucho, vociferar palabras, hablar cosas, que no es del agrado de Dios, alabado Dios, es que no, 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 si, si tú fuiste de tal manera, ni hijo, ni nieto, ni nadie, te tiene que estar persiguiendo, tiene que venir esa malicia, a perseguirlo, hay que desbaratar esa cosa, vamos a volvernos a Dios, vamos a empezar a hacer la voluntad, las cosas, que Dios realmente quiere que hagamos, bendito sea el Señor, aleluya, no seamos, eh, eh, oidores, olvidadizo, que se vuelvan arrepentimiento, de lo contrario, no es verdadero, si usted dice que yo me arrepentí, no empiezo a hacer la cosa, que a Dios le agrada, que Dios quiere que yo haga, es un arrepentimiento fisticio, es mentira, el que se arrepiente, se aparta, si tú dices que te arrepentiste, y tú sigas haciendo lo mismo, no te arrepentiste nada, el que se arrepiente, escucha eso, el que se arrepiente, se aparta, bendito sea el Señor, dice el, el capítulo, el verso 5 dice, vuestros padres, ¿dónde están? y los profetas, van de vivir para siempre, no, el argumento del versículo, es que, tanto los, los predicadores, como los, ajed, oyente, han muerto, pero el mensaje, de los verdaderos profetas, que es divino, no estaba muerto, no estaba muerto, por lo tanto, el juicio, predicho, alcanzó, a Jerusalén, y fue llevada, al cautiverio, la pregunta, la pregunta vuestra, vuestro padre, ¿dónde están? intenta mostrar, la triste, conclusión, de los que no, prestan, atención, a la palabra, del Señor, Dios mío, los profetas, murieron, sus padres, también, ¿dónde ellos están? pero la palabra, quedó, plasmada, y hoy, esa palabra, esa misma palabra, vengo yo, a decir, ¿para qué? para que no caigamos, en el reloj, en el, en el error, perdón, que cayeron, los otros, o los demás, o los que fueron primero, bendito sea el Señor, o que no callamos, que no vamos a caer, en el error, de nuestros ancestros, bendito sea el Señor, porque ahí está la palabra, ahí está el Señor, que nos habla, bendito sea el Señor, aleluya, voy a volver a leer, el argumento del versículo, es que, tanto los profetas, los predicadores, o los profetas, como te quieras llamarlo, los predicadores, como los ochenten, han muerto, pero, el mensaje, de los, verdaderos profetas, mensaje, de verdadero profeta, el que profetizó, verdad de Dios, ese mensaje, permanece, que es divino, no estaba muerto, por lo tanto, el juicio, predicho, el juicio, predicho, el juicio que ellos dijeron, que iba a ver, bendito sea el Señor, el juicio predicho, alcanzó a Jerusalén, eh, Jeremías profetizó, profetizó este, profetizó aquello, muchos profetas, profetizaron, Dios le tomó su boca, y muchos dijeron, no va a pasar, esto que nada, pero, tuvieron que ver, la palabra que Dios, había dicho, porque cuando Dios habla, se cumple, dice que alcanzó a Jerusalén, y fue llevada al cautiverio, la pregunta a vuestro padre, donde están, intenta mostrar, la triste conclusión, de los que no, prestan atención, a la palabra, del Señor, no prestan atención, ah no, ah no, un profeta dijo, pero, yo como que no creo en eso, pero, esa triste realidad, llegó a Jerusalén, llegó a ese pueblo de Judá, y esa triste realidad, muchas veces, llega a nuestra vida, ¿por qué? por no prestar atención, a la palabra, de Dios, está bien que sí, murieron los profetas, murieron, eh, los oyentes, muchos quizá, murieron, pero la palabra de Dios, no muere, la palabra de Dios, permanece, la palabra de Dios, es viva, la palabra de Dios, es eficaz, la palabra de Dios, me atrapasa, tu arma, atrapasa, ese cuerpo, atrapasa, tus huesos, bendito sea el Señor, son palabras vivas, alabados sea Dios, aleluya, mi arma, adora a Dios, dice, pero mis palabras, y mis ordenanzas, que mandé, a mis siervos, los profetas, no alcanzaron, a vuestros padres, por eso, volvieron ellos, y dijeron, como el Señor, de los ejércitos, pensó, tratarnos, conforme, a nuestros caminos, y conforme, a nuestras obras, así, lo hizo, con, así, lo hizo, con nosotros, pero mis palabras, y mis ordenanzas, habla, de la ley, de Moisés, de la palabra, de los profetas, como, como dando, como, como dadas, por el Señor, la pregunta, no alcanzaron, a vuestras, no alcanzaron, a vuestros, padres, el Señor, la pregunta, no alcanzaron, a vuestros, pares, o padres, que van a poner, más bien, significa, los castigos, que amenazaban, por más, que se, demostraron, no alcanzaron, a sus padres, al final, la frase, en medio, del versículo, por eso, volvieron, ellos, y dijeron, solo significa, que los judíos, a los que, sacaría, estaba, ministrando, reconocieron, que, las amenazas, se había, cumplido, que, cuando Dios habla, se cumplen, mis amados, se cumplen, pero nosotros, muchas veces, no queremos entender, no queremos, darnos nuestros brazos, a torcer, pero Dios, está llamando, a alguien, que se vuelva, nuevamente a él, a alguien, que se ha olvidado, del llamado, que se ha olvidado, de lo que Dios, puso en su mano, que se ha olvidado, por dificultades, por momentos difíciles, por momentos caóticos, en su vida, le han dado la espalda, a Dios, han querido salir, hacer las cosas, con su propia fuerza, bendito sea el Señor, aleluya, pero dice, Jehová Dios, de los ejércitos, yo te redimí, yo te llamé, yo te limpié, porque me das la espalda, bendito sea el Señor, aleluya, porque, porque me das la espalda, porque tú, tú te devolviste, del camino, donde yo te puse, donde tenía que caminar, lo que yo te dije, quisiera, bendito sea Dios, y quizá tú estás diciendo, no te estoy escuchando, Señor, es que hay un silencio, de Dios, hay un silencio, y es por nosotros mismos, es por nuestros hechos, es por lo que estamos haciendo, es porque como nos estamos portando, ha llegado un silencio, de Dios, a nuestra vida, pero Jehová está dispuesto, hoy, a contestarte, pero devuélvete del mal camino, devuélvete de tus malas obras, devuélvete de las cosas, que a Dios no le agrada, devuélvete, devuélvete otra vez, a entrar, bajo esa morada, devuélvete, vuelve a entrar otra vez, bajo, bajo las alas, del Señor, levantó a Zacarías, levantó a Jehová, levantó a Malaquías, levantó a todos esos, a todos esos, profetas, levantó profetas menores, profetas mayores, unos profetas que fueron primero, otros que fueron después, pero levantó hombres y mujeres, para qué, para hablar, al pueblo, para decirle, al pueblo, las cosas, que a él no le agradaba, pero el pueblo seguía, en sus pecados, seguían fornicando, bajo de los árboles, seguían sacrificando, animales, llegó un momento, que hasta, sacrificaban hasta sus propios hijos, bendito sea el Señor, se devolvieron del mandato de Dios, se devolvieron de la realidad de Dios, entonces Dios también, se quedó callado, bendito sea el Señor, Dios también dijo, mira yo también, me voy a olvidar de ustedes, yo también me voy a quedar callado, así como sus padres me fallaron, también ustedes lo están haciendo, bendito Dios, Dios a alguien hoy, le vino a decir, te vuelve, te vuélvete de tu mal camino, es tiempo que nos reconciliemos con Dios, es tiempo que hagamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, quizás, hay palabras, hay mensajes, yo siempre he dicho, bendito sea el Señor, que está bien, hacemos los videos, quizás, que los views, que esto, que aquello, bendito sea el Señor, todo eso es bueno, no digo que no, pero, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, que esas palabras, que Dios trae a este lugar, que por más views que tenga, por más like que tenga, lo mejor de la vida, es que haga efecto, en tu vida, en tu corazón, es que haga efecto, y que te devuelva el mal camino, porque sería triste, que tú escuchando, día a día, esta es mi sobra, tú viéndolo, que lo pone en tu pantalla, de tu televisor, y que tú lo tienes en tu celular, que donde quiera que tú te mueves, tú escuchas mensajes, tú escuchas palabras, que Dios te manda a decir, te manda a hablar, y al final, al cabo, que tú pierdas tu arma, yo quiero que alguien, oye, haga una reflexión, mira, si tú quieres, siéntate, si tú quieres, acuéstate, tírate en el piso, como tú quieras, probate un autoanálisis, y reflexiona, reflexiona, mira, nosotros no somos locos, yo pudiera estar en el mundo, haciendo cualquier cosa, lo que hace mucha persona, pero yo he entendido, que fuera de Dios, no soy nada, he entendido, que tengo un arma, que salvar, he entendido, que la carne aquí, va a disfrutar, de todo lo deleite, que de este mundo, porque la carne, nada tiene que perder, pero tengo un arma, bendito sea el Señor, que Dios lo hizo, para la eternidad, wow, tu arma, mira, tú mueres ahora mismo, el Señor te cubra, mueres ahora mismo, hasta hace alboroto, la gente llora, no lo voy a volver a ver, yo lo amaba, yo lo amaba, yo lo amaba, van y te entierran, te sepultan, estás ya metido, en esta tumba, bendito sea el Señor, ya llega, en unas cuantas horas, todo día, pan, ya explotate, ya todos esos órganos, que tú tienes, se explota, tu barriga, porque se hinchan, se explota, ya comienzas a hereder, comienzan los gusanos, hacer su parte, porque tienen su función, los gusanos, es de comer esa carne, es de devorar esa carne, bendito sea el Señor, pero cuando tú caes y mueres, sepa que nosotros, estamos compuestos de cuerpo, arma y espíritu, bendito sea el Señor, dice la palabra que Dios hizo, este muñeco de barro, ese barro era el cuerpo, pero que agarró el Señor, puso el aliento de vida, sopló, sopló, y ese soplo llegó, entró, porque mientras ese muñeco, estaba ahí en el suelo, que Dios lo formó, lo hizo, estaba ahí, así, como está esa mesita, no se movía, no tenía vida, pero Dios sopla, ese aliento de vida, en ese muñeco, pero Dios puso algo, que fue el arma, fue esa eternidad, el arma es eterna, el arma no muere, bendito sea el Señor, entonces, dice que, cuando la persona ya, pan, se cayó, murió, esa carne muere, esa carne cayó, el Señor se lleva ese soplo, que te puso, señor lo quita, ese espíritu, que te puso, wow, se fue, pero y tu arma, y esa arma, que se le tiró, porque dice la palabra, que el arma que pecare, morirá, pero no es como el cuerpo murió, no es como el cuerpo ya murió, ya no siento nada, me tirate al río, amén, me quemate, amén, porque no siento nada, no es así que se va a morir, sino que el arma que pecare, morirá, que esa alma va a caer, un infierno eterno, un infierno eterno, que de ahí, ya no va a salir jamás, y como tú crees, que tú escuchando, la palabra de Dios, todos los días, como tú crees, que aún, tanto en los caminos de Dios, en vez de tú afirmarte, y hacer las cosas, que Dios quiere que tú hagas, sigues viviendo, una vida desordenada, y como tú crees, que tú, aún no siendo cristiano, por escuchando, la palabra, y muchas veces, teniendo hasta Biblia, en tu casa, y Dios tratando contigo, y que hoy tú partas, de esta tierra, y que cuando tú despiertes, tú despiertes un infierno, porque no quisiste escuchar, así yo lo escuché, yo fui, un oidor, o una oidora, olvidadiza, escucha, porque los cristianos hablan, ay hombre, ellos dicen así, ellos dicen así, pero hay una realidad, y no quisiera tú, despertarte, en esa realidad, así que Dios, te está hablando hoy, vuélvete, a tu Dios, reconcíliate, bendito sea el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga, resplandecer su luz, sobre tu vida, que la paz, y la misericordia, de Dios, esté contigo, en tu casa, en tu contorno, en todo lo que tú toques, en todo lo que tú emprendas, que el Señor, te bendiga, de manera especial, pero no solamente, con lo material, y con lo físico, que Dios te bendiga, espiritualmente, que si todavía, tú no has dado el paso, de aceptar el Señor, hoy es el día, aceptable, y yo quiero que tú, repitas conmigo, Señor Jesús, en este día, en esta hora, Padre, vengo delante de ti, reconociendo, que soy pecador, que soy pecadora, pero tú dijiste, que aunque mi pecado, fuese rojo como el carnesí, tú lo emblanquece, como blanca lana, yo me desligo, de lo que me ataba, y me ato, al manto de Cristo, escribe mi nombre, en el libro de la vida, y que no sea borrado, jamás, si tú hiciste, esta confesión de fe, desde hoy, tu nombre está escrito, y si tú, que eres cristiano, que te sentías débil, es encale, te sentías ya acabada, sentías que tú no podías, que tú le fallaste a Dios, hiciste esta oración, Dios te levantó, y te posicionó nuevamente, porque Él te ama, amén, y Él no quiere, que nadie se pierda, sino que todos, todos, alcancemos, esta salvación, tan grande, Dios te bendiga, suscríbete, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios, la palabra, que más te impactó, que más te gustó, y una segunda parte, pídela, que se lo va a dar, comparta con tus amistades, para que yo pueda disfrutar, de cada palabra, que salga de este canal, es la excelencia cristiana, que se ha convertido, en casa de Dios, y puerta del cielo, Dios te bendiga, Shalom.